Buenos días camarista, me llamo María del Carmen, salgo a las seis y media, salgo de mi casa, camino y de ahí agarro el camión, vengo llegando cinco para las ocho, así, casi ahora y media. Para mí es muy importante, pues escuchar, escuchar desde luego tu historia, pero también porque va acompañada de uno de los servicios más importantes que se prestan en México. Tengo cuatro hijos, tengo una par de gemelas, gemelas y la mediana de dieciocho va a cumplir y el muchachito de dieciséis. Y veniste aquí a los veintiuno, pues bastante joven. Pues como era, era, era casada, pues ya llegué con las gemelas en Cancún, tenían tres meses, entonces me dedicaba a mi hogar, bueno llegamos rentando un cuarto. ¿Y en la hotelería cuánto tiempo llevas trabajando? ¿En la hotelería doce años? Primero empecé en una casa, y este, empecé a planchar ropa, ahí en una casa y, y ya de ahí conocí la gente que estaba en Poctapoc, que si quería yo entrar de camarista y le dije que este, que lo iba a probar, ¿no? Que sí, pero no sabía si podía. Bueno, sí, hay veces, y eso hay que decírselo también a las mujeres, y más a las mujeres jóvenes o de mediana edad, decir, si tú quieres hacer algo, dilo. Y aquí me enseñaron a hacer entonces qué es camarista, qué es trabajar en la hotelería. Bueno, bueno, porque trabajabas mucho en la casa, pero tuviste que salir a trabajar por necesidad. Por necesidad. ¿Eres jefa de hogar? Sí. Es la única, sí. Entonces, bueno, eso mueve, pero la verdad es que hoy muchas las mujeres, lo mejor es que salgan, porque no dependan de otros, sino de sí mismos y puedan ayudar a otros y puedan dar su talento también. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de todo el día, de tu trabajo? Pues todo lo que hago, que me gusta. Yo peleo mi segurista. Qué impresionante. Eso sí, no, porque no puedo ni salir a la calle. ¿Te da miedo con tus hijas? Sí, me da miedo. Por eso le dije el problema de seguridad aquí. Ponle aquí no solo a ti le dan, aquí todo está seguro, todo bonito. Y allá hay que tener cuidado porque llegan precisamente a promover el turismo y a presionar al país, entonces sí habría que cuidarlo mucho más. Y también porque uno trabaja mejor cuando uno tiene miedo de lo que va a pasar con los hijos, ni en la casa, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Sí, es cierto que tendría que ser la cosa más igual. Pues no nos conocen en realidad lo que vivimos atrás. La ciudad, cómo es en realidad el pueblo después de lo que son las playas de Cancún, la pobreza que hay, no se han dado cuenta nada de eso. Sí, gente viviendo en la calle, niños pobres, los asaltos. Y es de acá y allá, vas a ver la diferencia. Ojalá igual la gente supiera de lo que es eso, la verdadera cara de Cancún. Pero a nosotros nos pagan en moneda nacional. Todo lo que ya compras ya no te alcanza. Es cara la vida ya. Uno tiene que ver cómo es tirable. Cuando llegué a Cancún, el taxi cobraba cinco pesos. Y ahorita una dejada cerca es cara. No, pues ni en qué carro, que me voy en mi propio carro, no hay. Y también como decir, que me voy a dar el gusto de ir a un restaurante, no hay. ¿Cómo que gano? Para la escuela y la comida. Sí. Y me dice, está bien, no te preocupes. Dice, ahí seré alguien. Dice, me voy a sacar de trabajar, dice, para que descanses. Yo también voy a dar lo mejor de mí para ustedes. Sí, al final de cuentas es eso. O sea, que trabajas, ¿no? Para los hijos. ¿Tú hasta qué año estudiaste? No, no. ¿Tus hijos ya están estudiando más de lo que tú estudiaste? Ah, sí. Es que yo quiero que lo que yo no hice, no estudié, que ellos lo estudien. Como el nieto, como que yo les puedo dar. ¿Tienes nieta, nieto? Una, tiene dos. Dos años. ¿Y qué te gustaría para la nieta distinto a lo que tú tuviste? ¿Qué crees que a ti es una persona de provecho, que estudie, que sea alguien, como decir, que estudie algo que le guste y lo podáis hacer? ¿A ti te hubiera gustado estudiar algo? Sí. Creo que sí. Hotelería, ¿no? O algo así. Ajá, o sea, dirigir. Sí, una cosa como hotelería o administración hotelera es lo mejor en tu hija. Sí. Se cumplen los sueños, aunque lo importante es que los sueños, los sueños que cumplan los hijos sean los sueños de los hijos, pero también, también cumples cosas a través de ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, en lo que yo no fui, quiero que ellas sean. Sí. ¿De qué es orgulloso más que nada uno de sus hijos? Sí. A las personas de... hasta ganas de llorar a uno le da cuando ves que tus hijos ya son grandes y son... Y deciden bien, y todo, sí. Bueno, y el ejemplo, porque, o sea, finalmente tus hijas, tu hijo, con el ejemplo dicen, pues, se puede. Ahora, ¿ellos tienen más oportunidades que tú? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, hay cosas que han cambiado para bien. Hoy, por ejemplo, pues, ya hay más universidades que cuando tú llegaste, ¿no? A mí me gustaría que usted sí llegue, porque es una universidad, o sea, para que haya un cambio en eso, que te pueda que... Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias.